¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? y sean todos bienvenidos a este nuevo video de Cheddar ZX la verdad es que hoy día estoy con mucha rabia acabo de grabar 5 gameplays y ninguno de esos salió no te estoy mintiendo, 5 5 5 gameplays, o sea no 5, sino que 1 pero en ese 1 jugué unas 7 partidas todo el rato me mataban conseguía cosas buenas, tenía una SCAR tenía 2 de estas nuevas armas ligeras que hay, grandes tenía todo, tenía todo todo, 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 pero morimos a cada rato sabes que estoy muy enrabiado yo creo que este gameplay este va a salir así bueno en este momento estamos en el modo de juego de Thanos Cheddar ZX dejó una pizca de que algo faltaba no sé Fortnite quiso hacerlo y dejó a Thanos en este juego como un personaje más pero no como un personaje no como una skin sino que como un nuevo personaje como un enemigo al que tú tienes que ir a buscar y si tú lo buscas y lo matas puedes ser tú el enemigo de todo el resto así que tienes varias opciones y varias varios combos por así decirlo varios tipos de de poderes que tiene Thanos que son saltar alto hacer un puño cohete y disparar rayo láser así que vamos a ver cómo nos va vamos a ver si nos pillamos a Thanos si lo pillamos vamos a intentar matarlo la idea es estar con Thanos ver a Thanos ahí en acción veo que no viene gente para acá o si así si viene venían que venir mira ya hay uno ahí saben que estoy en serio estoy muy enraqueado con el juego o sea con las partidas que he tenido en este momento han sido pero de lasco así ya como que no quiero no tengo ganas de jugar más pero esto lo hago por ustedes así que bueno puras armas verdes eso me gusta la escopeta hubiera sido verde no más pero es lo que hay bueno un cofre a ver qué trae este cofre una SCAR mira mira creo que el juego me está consultando un poquito vamos a crear esta ¿qué? ah pero esta me debe ser más fuerte espero que el cofre a usted ahí muy bien ¿qué tomo de acá? ¿qué tomo de acá? ¿qué tomo de acá? ¿qué tomo de acá? otra escopeta ¿para qué? ya vamos hay que ver dónde está Thanos 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 ¿está al otro lado? no no antes lo dejo bueno vamos a buscarlo a ver si podemos jugar con él en un momento en una partida no de las que grabé sino que una que me pillé que estaba jugando solo mientras cargaba la cámara pude conseguir jugar con Thanos un poco y estuvo bastante entretenido no 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 corre 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 aquí ya no quiero matar a nadie no me llevo este mejor o oh 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 jaja no creé para nada, a ver el que hay acá, balas, balas, y otro, estas no las uso nunca, nunca las uso, espero quedarme con estas joyitas que tengo aquí en mano, así que, bueno, busquemos a Thanos, anda, ahí está Thanos, anda, allá, ahí está, pero tiene cabal de vida, así que mejor que busque a los tipos de allá mejor, y, ah, que no me quiero acercar tanto porque la verdad es que es muy brígido, o sea, tengo suerte, ¡no!, 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 ¡es de Sion!, mejor me voy, tengo miedo, pero si tengo miedo de verdad, o sea, está arriba de esto, ah, ahí está, oh, qué buena, ahí está, ah, lo cambio por este, francotirador, este, sí, buena dirección, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ah, pensé que era el guante, pensé que el guante andaba suelto, andan dos Thanos, oh, 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 no, 13, yo creo que ahora es el momento, ah, casi muero, casi muero, estuvimos al borde, al borde, al borde, quedan 10 personas, la cosa es que no quiero quedar solo con Thanos, porque si, que si quedo solo con Thanos, yo como no soy tan experto en este juego, como no soy tan bueno, de hecho no soy bueno en este juego, de hecho no soy durazco, debo admitirlo, mejor me arranco, mejor me arranco, que maldición, tengo que ir para ir así o sí, bueno, me lo eché, me lo eché, espero que haya sido el francotirador que me estaba matando, ¡oh, oh, 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Este me lo metió! ¡Salta! 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 ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡Pero lo tuvimos! ¡Pero lo tuvimos! ¡Lo tuvimos! ¡Eso fue lo importante! ¡Tuvimos a Thanos! ¡Tuvimos a Thanos! ¡No! ¡Quedó la caga! ¡Oh! ¡Esta corriente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué locos! ¡Maldición! ¡Tener a Thanos es horrible! ¡Pero horrible! ¡Horrible! 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 ¡Horrible tener a Thanos! ¡Ha quedado! ¡La! ¡Horrible! 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 ¡No se quebró tan nuevito estos platos! ¡Horrible! ¡Bueno chicos! Espero que les haya gustado. ¡No olviden suscribirse en los comentarios! que estuvo pero atómico estuvo tensa tu final tenerlo ahí saltar y llegar a esos tipos no les pegue osea estaban al lado les pegue el combo y no les pegue pero no les pegue así ay que padre cuánto tiempo ahora no es tanto tiempo así que bueno chicos espero que les haya gustado no olviden suscribirse, comentar y darle like y nos vemos en un nuevo video de Fortnite o alguna otra cosa no sé que vamos a grabar pero no sé y vamos a ver así que adiós y que tengan buenas noches y chau